Hola, buenas tardes... ...soy Silvana Aliñá... ...de la Asociación Española contra el Cáncer... ...y esta tarde nos encontramos aquí... ...en este recinto murallado de Palma del Río... ...para explicaros lo que tenemos esta semana... ...celebrando los actos del Día Internacional del Cáncer de Mamá... ...que es el día 19 de octubre... ...pero empezamos con los actos a partir de mañana, martes... ...empezamos mañana poniendo las mesas informativas... ...que vamos a vestir Palma del Río de Rosa... ...poniéndolas a todo el mundo... ...y vamos a poner las mesas informativas... ...en la Plaza de Ayuntamiento, en la Plaza de Abasto... ...en el Mercadillo, en Alfonso XII... ...y en el Bar Zúñiga, al lado... ...vamos a poner otra mesa informativa... ...bueno pues durante toda esta... ...toda la mañana vamos a estar poniendo... ...los lacitos rosa... ...e intentaremos que Palma se vista de rosa... ...eso va a ser en un principio mañana martes... ...luego continuaremos el jueves... ...que es cuando iluminamos la... ...la glorieta en rosa... ...y en fin, ahí como todos los años pues tenemos... ...tendremos la suerte de globos... ...bueno, tendremos la suerte de globos que será al final... ...pero tenemos unas... ...diremos unas palabritas... ...tenemos música... ...como todos los años tenemos un artista diferente... ...este año viene un... ...un buen cantante de Córdoba... ...cantándonos una canción dedicada... ...a la mujer luchadora... ...de hecho se llama la mujer luchadora... ...escrita por un amigo nuestro... ...Rafa Castejón de Córdoba... ...y entonces nos ha dado permiso para poder cantar esta noche... ...esta canción aquí... ...y acompañada de, como siempre, de Nicolás a la guitarra... ...y bueno, harán unos toquecillos ellos también... ...luego también tendremos como siempre alguna sorpresilla... ...que claro, eso hay que ir allí para verlo... ...porque como sabéis pues todos los años... ...tenemos siempre alguna sorpresa para involucrar o para... ...¿cómo se dice?... ...para invitar a la gente a que nos ayude a hacer ese acto... ...y así entre todos pues haremos algo... ...para que la gente también se sienta... ...partícipe de lo que estamos haciendo ¿no?... ...y... ...bueno, en fin... ...eso sería el jueves... ...y para el fin de semana pues también tenemos los actos... ...que le llamamos... ...con el lema de la noche rosa... ...y para hablar de la noche rosa... ...pues entonces tenemos aquí a nuestro amigo Antonio... ...que nos va a contar lo que tiene previsto para el fin de semana. Hola, buenas tardes, soy Antonio Sánchez... ...y soy voluntario de esta asociación... ...hace ya cinco años que llevamos con este proyecto... ...y soy un poquito el encargado de... ...dinamizar la noche... ...hemos... ...participamos varios locales de Palma de Río... ...entre ellos está... ...la cervecería... ...en la avenida... ...Bar Plaza... ...en Meridiano... ...en la avenida María Azuladora... ...después está... ...la Peña Flamenca... ...la Bodeguita... ...y Casino, Casino en el Paseo... ...en... ...lo que vamos a hacer... ...es un poquito dirigirnos a la gente más joven... ...a los... ...a la juventud de Palma de Río... ...y hacemos actividades... ...en todos los locales habrá un fotocall... ...donde la gente se puede hacer fotos... ...con los... ...con el lema de este año... ...que es Vencer y Vivir... ...y... ...y cada local habrá una... ...pequeña hucha para que... ...la gente done lo que pueda... ...y le regalamos una pulsera... ...la idea es poner todos los locales... ...esa noche de rosa... ...en Casino Amigú... ...que es lo que se trae... ...es que yo regento actualmente... ...pues lo pondremos con luces... ...una eliminación todo el fin de semana rosa... ...y haremos actividades... ...donde también... ...participamos es donando también... ...en la parte de una entrada... ...donaremos 50 céntimos en todas las entradas de... ...solamente con entrar y participar en la noche... ...en pasarlo bien... ...estar donando y estar... ...participando en esa... ...en la noche rosa... ...y nada, es... ...es una forma de dirigirnos a los... ...directa, de dirigirnos a los jóvenes... ...y concienciar... ...a la gente que eso le puede pasar a cualquier familiar... ...y que... ...que es una realidad... ...y también está colaborando nosotros... ...que no ha podido venir... ...Antonio Higuera, de Imprenta Higuera... ...que es el que lleva toda la logística... ...de... ...fotocall, de carteles y todo eso... ...y nada más... ...aquí estamos un año más... ...y a participar y a... ...a pasarlo bien también... ...bueno pues como ha contado Antonio... ...eso es lo que se va a realizar... ...todo el fin de semana... ...en la noche rosa... ...desde el viernes... ...en el paseo Alfonso XII... ...que se pone en la mesa informativa... ...y... ...con esto queremos... ...lo que siempre decimos... ...concienciar a la juventud... ...que hay que empezar desde pequeño... ...y que sepan... ...lo que significa todo esto... ...que no solamente regalar una pulsera rosa... ...solamente regalar eso, no... ...queremos dar la información... ...y... ...y también hacerles partícipe... ...de que... ...de que esto no es solamente para... ...mayores... ...que también es para... ...para la juventud... ...y empezamos pues claro... ...desde el paseo... ...repartiéndola esa noche... ...pues hasta el fin de semana... ...dentro de... ...de todos los locales... ...que ha dicho Antonio... ...van hasta también repartiéndose pulseras... ...y si necesitan alguna información o algo... ...pues ahí están ellos... ...que también... ...se la van a dar... ...vale... ...y bueno aquí a mi izquierda... ...también tenemos a Belén Cano... ...que también es otra voluntaria... ...y también va a decir ya algo de... ...de la glorieta... ...porque... ...como todos aquí organizamos todo... ...venga... ...hola buenas tardes... ...soy Belén... ...y bueno... ...ya queda poco por decir pero... ...eh... ...nada... ...que intentaremos hacer lo mejor posible... ...en... ...en la glorieta este jueves... ...y... ...y espero que... ...nos acompañe todo el que pueda... ...mientras más mejor... ...que es una solidaridad muy bonita y muy buena... ...para todo el mundo... ...yo creo que... ...queda todo dicho... ...bueno pues nada... ...de aquí invitamos a toda la comarca... ...y a todo Palma del Río... ...que... ...a partir de mañana... ...mañana se va a vestir de rosa... ...se va a vestir el jueves noche... ...y se va a vestir todo el fin de semana... ...todo el mundo de rosa... ...y... ...vamos a darle un repasito a... ...sí... ...es un poco decir... ...en los locales que se me olvide alguno... ...empezaríamos... ...bar plaza... ...cervecería... ...eh... ...meridiano... ...eh... ...lavacería... ...en calle Feria... ...esta bodeguita... ...y restaurante Primo... ...todo ello podéis colaborar... ...y podéis haceros fotos... ...y... ...y divertiros... ...muchas gracias... ...bueno pues muchas gracias a todos... ...y esperamos... ...vernos todos allí... ...gracias... ...y... 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 ...y...